¡Suscríbete al canal! 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 Pa, ¡tu turno! Hmm, esto podría ser una araña. Tal vez. Deje que Suchi sea su guía. Observe. ¡Largo! ¡Oye! ¡Ken, estás arruinando mi video! ¡Ay! ¡Me está mordiendo! ¡Kenny, estás arruinando Michi! ¡Hagan que se detenga! ¡Aaah! ¡Muy! ¡Me gusta esa parte! Esto es inútil. Tenemos que hacer algo. Lo que necesitamos es algún tipo de arma secreta que ponga un pez enorme en la caña de papá. Algo como... ¡Tú! ¡Ah! ¡Oh, no! No quiero formar parte de este asunto de la pesca. Perdí muchos amigos por los pescadores. Vamos, Kenny. ¡Me lo debes! Tú eres el que casi envió al maestro Lee al hospital. ¡Aah! ¡Sí! Pero tienes buenas imágenes. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Acepto! ¡Bien pequeña! ¡Vamos a atrapar algunos peces. ¡Solo un segundo! ¡Aquí estoy! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Deprisa! ¡Antes que te vea! ¡Recuerda, Kenny! ¡Sí, sí! ¡Te la debo! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Deprisa! ¡Antes que te vea! ¡Recuerda, Kenny! ¡Pesca de Róbalo! ¡Donde el pez más grande gana! ¡Sí! ¡Hola, Gordon! ¿Billy? ¡Vaya! ¡Pero si es el Capitán Peter! ¡El Capitán Peter y su primer oficial, Tontina! ¡Vaya! ¡La tripulación del SS, cretino! ¡Competidores! ¡A pescar! ¡Oye, Peter! ¡Trata de no pescar muchos peces enanos! ¡Y no te mojes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cretino! ¡Vamos, Cat! ¡Les enseñaremos cómo se pesca! ¡Tengo el presentimiento de que ganarás, papá! ¡Tontos abusadores! ¡Ni pregunto si les gustaría tener un anzuelo en la boca! ¡Tengo uno! ¡Oye, Peter! ¿Otra vez no están picando? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese tipo no se rinde, ¿verdad? Bueno, él no conoce mi pequeña arma secreta. ¡Ja, ja, ja! Traje unas cuantas paletas de foca de Kenny como cebo. ¿Paletas de foca? ¡Pero, papá! Tranquila, sé lo que hago. Si a Kenny le gusta, entonces al roba lo más grande tiene que gustarle. ¡Pero tú! ¡Yo! ¡Kenny! ¡Papá! Muy delgado. Muy pequeño. ¡Horrible de feo! ¡Wikki! ¡Papá! ¡Paletas de foca! ¡Háganse a un lado! ¡Wáááh! ¡Uh! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! !Wieee! ¡Tesqué uno! ¿Qué parezca esto, Gordon? ¿No me habías dicho que lo ibas a aplastar? ¡No puedo creerlo! ¡Esta cosa es un monstruo! ¡Sí, señor! ¡Yo voy a ganar! ¡Gira! ¡Gira, inútil! ¡Cielos! ¡Papá! ¿Ya nos vamos a casa? Gordon, realmente lamento lo que sucedió. Todo esto es mi culpa, papá. Yo solo deseaba que tú ganaras. Y usé a Kenny para hacer trampa. Jamás debía hacerlo. Bueno, me alegra que lo reconozcas, pequeña. Hacer trampa no vale la pena, aun cuando tu oponente sea un gran bocón. ¿Bocón? Voy a demandarte y te quitaré cada centavo que tengas. ¿Te parece que soy bastante bocón? ¡Sí! ¿Parece lo bastante bocón? Oigan, ¿por qué todos esos gritos? ¿Qué tal si lo dejamos en un empate? El regalo de papá ¡Hola, pequeña! Te he buscado por todas partes. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy haciendo una pintura. ¡Guau! ¡Oh! ¡Píntame! ¡Puedo hacer esto! ¡O esto! ¡O esto! Lo siento, Kenny, pero no puedo pintarte ahora. Pero tú siempre me pintas. Soy esa extraña obsesión tuya que te hace única. Cierto. Pero mira esto. Mañana es el día del padre y esto es parte de mi regalo para papá. Lo estoy haciendo aquí porque quiero que sea una sorpresa. ¡Ah! Muy lindo. Kenny, amigo, lo siento. Acabo de recordar que tú nunca conociste a tus padres. No te sientas mal. El tiburón tigre no necesita familia. Somos completamente independientes, autosuficientes y... Por cierto, ¿me alimentarás pronto? Sí. Solo déjame terminar esto. ¿Estás seguro que no te sientes triste? ¡Oye! ¡Oye, Marty! ¡Cuidado! ¡Yo estoy aquí! Oh, lo siento. Tengo prisa. ¿De prisa? ¿Por qué? El día del padre. Sé que enterré un hueso en alguna parte y quiero llevárselo a mi padre. ¿Tú tienes papá? ¿Dónde? Está justo ahí. ¡Marty! ¡Él no es tu padre! ¡Ah! ¡Claro que él no es! ¡Pero tú eres perro! ¡Él es una persona! ¿Me estás diciendo que no ves el parecido familiar? ¡Observa! Somos como dos gotas de agua. ¡Ay, mi papá me ama! ¡Sí, me ama! ¡Kenny, a cenar! Creo que mi amigo perdió la cabeza. Pero en realidad, se ve muy feliz. No es justo. Todos tienen una persona a quien amar, menos yo. Sí, Marty puede tener una persona como padre. ¿Por qué no yo? Kat, ¿podrías bajar a limpiar la suciedad que dejó tu tiburón? Él me odia. ¡Hijo, no! No toques esa repugnante baba de tiburón. ¡Un momento! ¿Qué clase de tiburón tigre soy? Cuando quiero algo, busco la forma de conseguirlo. Las focas no llegan solas a mi boca. Y papá no va a quererme, a menos que yo haga quien me quiera. ¡Sí! ¡Es exactamente lo que haré! ¡Hola, Kenny! Buenos días, pequeña. ¿Qué hay en la agenda del Día del Padre? Bueno, primero le llevaré el desayuno a la cama. ¡Oh, te ayudo! Está bien, Kenny. Tú cuida los huevos mientras yo voy por el periódico. ¡Entendido! Huevos aburridos. ¡Es un día especial! ¡Papá se merece un desayuno especial! Si yo fuese papá, querría huevos. ¡O la famosa omeleta, la Kenny! ¡Y voilà! ¡C'est fini! ¡Vaya, Kenny! ¡Buen trabajo! ¡Feliz Día del Padre, papá! ¡Mua! ¡Sí! ¡Mua! ¡Papá! ¡Mal aliento! Oye, tú tampoco hueles a pastel de vainillas, papi. Oh, pequeña, desayuno a la cama. Gracias. ¡Nyum! ¡Se ve bien! No olvides decirle... ¡No le digas! ¡No le digas! Creo que no le gustó mi omeleta especial a la Kenny. ¿Tú qué? Lamento lo de los huevos, papá. No sé cómo la comida de Kenny llegó ahí. Está bien, calabacita. Es la intención lo que cuenta. Bueno, pero por suerte que tengo un regalo extra especial del Día del Padre para ti. ¡También yo! ¡Cierra los ojos! ¡Ábrelos, papá! ¡Vaya, Cat! ¿Lo pintaste tú sola? ¡Es fantástico! Lo pondré en la tienda donde pueda verlo todos los días. Este es el mejor regalo del Día del Padre. Kenny también tiene algo para ti. Vaya, qué tierno de tu parte. Me pregunto qué podrá ser. Creo que mejor le dices que no sacuda la caja. ¿Por qué? ¡No! 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 Kenny, ¿puedes decirme por qué quieres arruinar el Día del Padre? ¡Las anguilas son hermosas! ¿Quién no ama a las anguilas? Muy bien. Habla. ¿Qué está pasando? Solo quería que tu padre me amara. ¿De eso se trataba todo? ¡Oh! Mi lindo y dulce tiburón. Kenny, no tienes que hacerle regalos a papá para que él te quiera, porque él ya te quiere. Sí, claro. Después de esta mañana tendré suerte si no vende mi aleta dorsal como sopa. Bueno, hacerle un regalo fue realmente lindo. Pero tal vez debas pensar en darle algo que a él le guste, más que en algo que te guste a ti. ¿Ah? Entonces supongo que el león marino que acabo de comprarle no es una buena idea. ¡Un momento! ¡Sí lo es! Hola, papá. ¿Vas a jugar golf? Golf no, pequeña. Disco golf. Golf con disco volador. Me reuniré con unos amigos para probar la nueva cancha en Sunset Park. Peter, ¿no ibas a cortar ese árbol que se dañó con la tormenta? Si esa rama cae sobre la casa, tendremos graves problemas. ¡Pero es mi día! Eso yo lo sé. Pero el árbol no. Bien. Lo haré cuando vuelva a casa. Gracias. ¡Cat, esto es perfecto! ¿Qué? Yo cortaré esa rama. ¿Será mi regalo del Día del Padre para papá? ¿No crees que has hecho bastante? Tú me dijiste que debía hacer algo que le guste a papá, no lo que me guste a mí. No me gusta cortar árboles. Es más, jamás lo he hecho. Ayúdame con la escalera. ¿Por qué no bajas de ahí antes que salgas lastimado? ¡Alvídalo! ¡Esto es muy fácil! Todo lo que tengo que hacer es cortar esa rama. ¡Oh, cielos! ¡Papá va a amarme por esto! Tu madre tenía razón. Esa rama era peligrosa. Ah, Peter, quisiera que no tuvieras que trabajar esta tarde. Yo tampoco, pero no puedo tomarme todo el día libre. Los que trabajan en tejados cobran el doble el Día del Padre. Y no quiero perder más dinero por la nueva tienda que se instaló en la cuadra. Esos desalmados están barriendo conmigo. Vaya, parece que esa nueva tienda lo está perjudicando. Este no ha sido un gran Día del Padre para él. Pero el día no ha terminado, pequeña. ¡Bienvenidos a Frutos Inolvidables de Newt! Aprovechen las mejores ofertas y los precios más bajos solo por el Día del Padre. Es el mejor regalo del Día del Padre. Entro ahí y solo con verme todos se van a asustar. Y desde ahora en adelante nadie querrá venir a comprar aquí. No me gusta, Kenny. Puedes meterte en líos. Es un riesgo que debo correr. Debo compensarlo por todos los problemas que le he causado. ¡Ahí voy, papá! ¡Kenny! Tengo un mal presentimiento de esto. ¡Ey, jefe! ¿Le importa si me voy más temprano? Es el Día del Padre. Lo siento. Te necesito en tu puesto, José. Pero no hay clientes. Todos están comprando Newt's. Tarde o temprano se darán cuenta de que nosotros tenemos los mejores productos. Llegarán a mi tienda corriendo y no podrás creerlo, José. ¿Ves a qué me refiero? ¡Papá va a saltar de alegría! ¡Ey! ¡Ey! ¿No se los dije? ¡Oh, oh! ¿Cómo está, papá? El médico dijo que va a estar bien. Eventualmente. Puedes entrar, pero está muy sedado. Puede que esté algo aturdido. ¡Hola, papá! ¿Cómo te sientes? Hoy no iré a la escuela, mamá. ¡Me duele un oído! Peter, es Kat, tu hija. ¡Oh! ¡Hola, hija! Siento mucho lo que hice, papá. Está muy bien, amigo. ¡Oye, Grace! ¡El tiburón me está hablando! Llamaré a una enfermera. Cambiará tu medicamento. Solo lo hice para demostrarte, mi amor. Y yo... Esperaba que tú también me amaras. Que ni tú eres parte de la familia. Y uno no debe tratar de ganarse el amor de la familia. Ellos te aman por quien eres. ¿Verdad, papá? Ajá. ¿Tú me amas? ¿Realmente me amas? ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama!